Buenas tardes, sean bienvenidos a este lugar para nosotros como comunidad y como directiva. Pues nos sentimos orgullosos de que ustedes han tenido ese honor de venir a esta comunidad. Pues como visita y también en la tarea que ustedes se han dado, ¿verdad? Pues nosotros nos sentimos contentos y los felicitamos por este esfuerzo que ustedes han hecho. Como sabiendo que vienen de lejos, ¿verdad? Y la búsqueda del compañero que cayó aquí dentro de las filas de la guerrilla. Quizás de parte de la directiva comunal de aquí del Jícara, darles un fuerte saludo pues y desearles que esta lucha de ustedes continúe y que no sea primera vez que vienen y última vez, sino que tienen las puertas abiertas para que el momento que ustedes decidan y puedan regresar, pues aquí los esperamos. No tenemos mucho, pues solamente la buena voluntad de recibirlos porque nos agarraron un poco así en corto tiempo para pues haber preparado algo más, pero nos sentimos contentos de estar aquí y poderles apoyar con que ustedes dejen el recuerdo aquí y del compañero que murió aquí dentro de él. Que pues para nosotros siento que fue un compañero que se solidarizó con el pueblo salvadoreño, viendo todo lo que se estaba viviendo, pues y nosotros, eso para nosotros era algo que nos fortalecía el encontrar a estas personas que venían de muy lejos a convivir aquí con nosotros y a luchar. Porque pues solo Dios y uno que vivió aquí la guerra sabe lo que vivimos y pues los compañeros que murieron y por eso es que pues se lucha no olvidarlos porque lo que ellos hicieron no fue poco. Fue algo que no cualquiera pues se resina a dar la vida por los demás compañeros y venir a morir a un lugar que no era su tierra. Era otro lugar que se siente pues la solidaridad que tenían con el pueblo salvadoreño y en principal aquí en esta comunidad. Ha sido pues bastante, para nosotros es bien satisfactorio pues que ustedes han regresado y han querido dejar este monumento aquí. que eso nosotros pensamos en que con el tiempo nosotros vamos a también a construir aquí un mural histórico con los nombres de todas las personas que fallecieron de aquí de la comunidad y de los alrededores. Pues esa es la idea y pues desde ya muchísimas gracias por todo el esfuerzo que ustedes han hecho y por estar aquí con nosotros y dejo aquí a la compañera ayuda de Horacio ¿verdad? ¿Por qué no acercan y se sientan para estar aquí? Yo quiero decirles que no necesito nada más esto, lo que tengo ahora realmente no lo esperaba ya, no lo esperaba. Y pues no me lo creo, no me lo creo, pero aquí estoy después de imaginar por tanto tiempo todo esto y de querer, no sé, tener estas vivencias. Yo les agradezco mucho y les agradezco a todos, al contingente Horacio que hizo esto y que hizo posible pues que esto ocurriera, me tomaron por sorpresa y todo ocurrió, fluyó de una manera muy bonita y agradezco el encuentro con este pueblo valiente de esta tierra, lo agradezco mucho. Hace muchos años atrás no era posible, no lo esperaba y ahora se está dando. Quiero pedirles permiso porque se trata de Sergio Enrique, de mi compa, de Horacio y pues yo le quiero platicar, yo le hice una carta, le hice una carta y quiero leérsela y quiero que ustedes me acompañen desde el oído más interior que puedan tener, el oído del espíritu, del corazón, no sé, porque sé que de esa forma llega y sé que está por aquí. Entonces, con permiso. Me voy a deshacer el bolillo. Sergio, querido, Horacio, mi compañero, mi amor de tiempos inmensos e intensos, eme aquí otra vez, después de tantos años, escribiendo para ti, ya no con esas letras chiquititas y apretadas que recibías en la clandestinidad, escritas a mano, en media hojita, sino en Arial 12, impresa una carta, tamaño, carta, márgenes normales y orientación vertical. Como ves, la tecnología CLIC ha simplificado algunas cosas en la tierra, pero también ha complicado muchas más. No sé siquiera si reconocerás esta voz y estas letras de la mujer que soy ahora. La vida se ha movido acá. Son otros tiempos, complejos y con frecuencia absurdos. Pero adivino que sí, pues te he sentido conmigo en momentos claves, hitos de mi historia personal. No recuerdo cuántas veces te imaginé caminando por estas tierras. Cuánto quise recorrer lo que recorriste, intuir y caminar tus pasos. Esto que por fin hago hoy, por aquellos tiempos, era algo tan lejano como imposible para una común mortal de retaguardia, en esta tierra para entonces vedada y en estado de excepción. Te extrañé, te extrañé mucho. Me hiciste tanta falta y tanta falta a Alejandro. Fue un largo duelo en el silencio de la disciplina que se extendió como un eco que ya no pude detener después, lleno de leyendas, en ausencia de restos, lugares, ritos y símbolos. La guerra trastoca el orden conocido de las cosas. De veras que es un monstruo grande y pisa fuerte. Nunca adivinaremos hasta cuándo ni en qué medida tomará por asalto el presente, mezclando los tiempos reales con los pasados, confundiendo el reloj emocional, tocando los sellos de nuestras amadas cicatrices, revisitándolas y obligándonos a revisarlas y reacomodarlas, hasta constatar que están en calma y se han hecho piel, una piel fuerte y flexible, de otra densidad con otra sabiduría. No esperaba estar hoy aquí, al menos de esta manera, así, hablando para ti, leyendo, ahora en voz alta, otra carta de amor y despedidas, en un acto en tu memoria y frente a este público íntimo de buenas personas que portan historias de sueños, valentías y esperanzas. Me pregunto qué planetas se alinearon para traer de vuelta a tanta gente tan entrañable y querida y para poner rostros a otras que imaginé contigo allá en Chile o acá en El Salvador de los tiempos de la guerra. 35 años después de tu caída nos encuentra la vida en este territorio donde combatiste. Hoy ya libre de guerra, hace 24 años, y enfrentado a nuevos y tenaces retos y contradicciones de todo signo para construir ahora, desde la legalidad, eso que sigue siendo necesario y urgente. No esperaba ya un sitio, ni una placa que hable de ti, ni una fecha, ni nada que guarde una pista deteguando tu partida de este mundo. Fabriqué los míos, mis cuandos, mis dondes y mis comos. Fueron buenos y ciertos por todos estos años inmensos. Lo fueron para mí y para Alejandro, mientras estuvo acá conmigo. La placa tiene las banderas de las FPL y del MAPU. Aunque estoy segura que las percibes, igual le pongo mi voz. Dice, En este territorio que lo vio luchar por la libertad de los oprimidos, cayó en combate el internacionalista chileno Sergio Mancilla Caro, Horacio, un 5 de octubre de 1981. Durante la operación militar conocida como Guinda de Octubre, Horacio nació en Chile el 16 de julio de 1951. Como militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria MAPU, de Chile, Horacio combatió en las unidades de vanguardia, UB, de las Fuerzas Populares de Liberación, FPL en El Salvador. Sus restos yacen en el área general del Cacerío del Potrero, municipio Las Vueltas, coordenadas estimadas 14 grados, 6 minutos, 48 segundos norte, 88 grados, 54 minutos y 37 segundos oeste, muy cerca de los lugares conocidos como el Trapiche y Cuesta del Calambre. Horacio fue uno más de los cientos de internacionalistas que ofrendó su vida generosamente en El Salvador. El Jícaro, Chalatenango, hoy 30 de abril de 2016. Esta placa, un libro, ahora electrónico, que recoge tu historia, la ubicación del lugar donde caíste, del lugar donde aproximadamente Leo Ramiro sepultó tus restos, así como nuestro recorrido y acogida por estas tierras, es el resultado del esfuerzo de un grupo de gente extraordinaria, de Chile, El Salvador y Panamá, que yo llamo contingente Horacio. Algunos están aquí ahora y otros acompañan y siguen la historia desde donde estén. Eso incluye a tus amigos y compañeros de Chile y Panamá y a tu familia a través de tu hermano Roberto. Tus compañeros chilenos se preguntaron en serio por ti y tu destino, ya que te habías convertido en una especie de mito allá en tu tierra, y entonces impulsaron este proyecto. Ellos me contactaron y me dirigieron hacia Sergio Reyes, Tutocayo, pingüino magallánico, entrañable compañero de luchas y de prisión del Chile por su unidad popular. Él montó y coordinó con excelente e infinito cariño toda esta iniciativa que ahora culmina. Decidimos recuperar tu memoria, ya no tus restos, que decidimos dejar quietitos y en calma por estos caminos que cambiaron mucho y que cobijan mucha vida que como tú partió. Sergio Reyes se rió mucho del mensaje que dejaste sobre no endiosarte, pero lo tomó en serio. Te digo de paso gracias y muchas, muchísimas, infinitas gracias por este regalo que recibo a través tuyo. De nuevas amistades y reencuentro con tanta gente linda, sólida y amorosa, de Chile, El Salvador y Panamá, a los que puedo llamar compañeros, compañeras. En cuanto a mí, estoy bien. Mi camino me ofreció lo hermoso y lo difícil, como sabes, y lo he andado con mi actitud número 87 de amor por la vida. Y como la fuerza Alejandro y tú están conmigo, en las dificultades he sido resiliente cual esponja. Procuro avanzar con lo mejor que me queda. Reciclo tristezas hasta desvanecerla, sirviendo con gusto la vida que me ofrece. Y devolviendo con generosidad. Aunque a veces se me extravió, nunca perdí la alegría. La música, el baile, un vino tinto, de cuando en vez. Una comidita rica, un buen libro, el disfrute por el mar, la naturaleza, la curiosidad, la magia, el arte y otras malas costumbres han sido lembas para el camino. Pan bendito que ayuda a seguir. Tampoco perdí nuestras convicciones ni el compromiso desde las causas que abracé. Centroamérica y, por supuesto, Panamá, la patria mía, han sido mi casa y mi cobijo. He viajado, estudiado, trabajado mucho, producido, participado. He sido mamá, he parrandeado. Me han revisitado el amor y el desamor, la risa, el canto, la rabia, el llanto, el empleo y el desempleo. He atestiguado los avances y derrumbe de estos tiempos. En fin, mujercita normalita. Sergio, querido, estoy convencida de que esta lucha no fue en vano y que lo que aquí pasó y lo que pasa en nuestra región y el mundo, tanta muerte y tanto duelo van a parar al arca de la llamada acumulación histórica. Que desde nuestra vida finita sentimos voraz e insaciable, porque en efecto lo es. Pero que algún día que no creo me toque vivir, completará su nivel y vendrá de vuelta, revirtiendo todo. Y ahí sí, que Dios los agarre confesados. Todavía conservo aquella agenda que me regalaste en Nicaragua antes de partir, en mi cumple del 81. Y sí, atendí sin ninguna dificultad lo que me pediste en la dedicatoria. Te he recordado día a día las cosas que compartimos y el camino que emprendimos. Quiero decirte que Alejandro y tú me constituyen. Son una gran parte de lo que hoy soy. Los porto en mí, al igual que a mi padre Miguel que está allá con ustedes y a tanta gente entrañable que vivió, creyó y luchó desde sus propios espacios e historias. Otras tantas que aún están y me acompañan y aquellas que estén por entrar en mi vida. Para no perder la costumbre, dejaré mis letras para ti. No va por vía aérea volando en la cola de un cometa. Va en botella, esta vez una de aquel vino chileno gato negro que solíamos tomar, pero no busques el gatito porque ya no lo trae. La única botella que quedaba se puso por casualidad frente a mí y me guiñó un ojito en el supermercado. La tenía en mis manos justo en el momento en que Verne me enviaba desde El Salvador la foto de tu placa de recordación a mi teléfono celular, que es un artefacto telefónico todo en uno sin el cual no eres persona hoy día. Era claro que tocaba comprarla y brindar por ti y contigo por el esfuerzo del contingente Horacio. La botella esta vez no irá al mar, te la pondré en tierra, en El Salvador, El Potrero, municipio de Las Vueltas, coordenadas estimadas 146-48 norte, 88-54-37 oeste. Por fin, esta vez en el último pedazo de planeta que te sostuvo en vida, te vio caer combatiendo y te recibió en su matriz. Por este punto te celebraremos, allí donde Pachamama, Ñuquemapu, Ixchel, la amada madre tierra, cultiva una parte de ti y de tantas gentes de aquí y de allá que creyeron, lucharon y cayeron como semillas en vientre para poblarla de mejores tiempos. Sergio Enrique del alma mía, mi compa, el chueco, loco lindo chileno, hijo de Lucy Alfonso, que llegó a mi tierra buscando guayaba desde un Chile convulsionado. Para mí fue un inmenso honor y un privilegio ser tu novia, tu amiga, tu compañera, tu amante, tu esposa, tu viuda, la madre de tu hijo, nuestro alejo, el chapulín, sardinito de mi corazón. Calaste hondo en mí, sigue pleno y libre. Un día feliz nos encontraremos en esa otra orilla donde todos somos uno. Por todos estos nuestros duelos, por mis duelos, por la vida que fluye y ríe, por ti, compa Horacio, y por quienes creyeron, lucharon y cayeron hasta la victoria siempre. Gracias. Compañeras, compañeros, soy bien emotivo en estas cosas, Dios. cuando hay que poner el cuero duro, soy muy duro, pero cuando hay que expresar las emociones, hay que echarlas afuera. yo llegué acá el 81 con cuatro compañeros. Un hermano, Memo, un compañero que habíamos estado en la universidad juntos en Chile, Juanito, y con un compañero que se llamaba Horacio, que conocí en Nicaragua. En ese espíritu de revolución de Nicaragua, en una noche de reunión de nuestras células, propuse que sugiriésemos a nuestra organización al mapa de que nos viniésemos acá y dije que yo era el primer inscrito para esa tarea y Horacio me dijo yo soy el segundo. Propusimos la tarea y finalmente llegamos hasta acá. Me recuerdo cuando nos bajamos ahí en el cruce de la troncal con la calle que conduce a Comalapa y empezamos a subir el cerro que está acá atrás para llegar al Cicahuite donde dormimos aquella primera noche. Y en el camino conversábamos y la compa que nos dirigía o que nos conducía nos decía que allá estaba la tira y que allá estaba la tira y que allá estaba la tira y queríamos saber dónde estaba la guerra o la guerrilla porque las lecturas de la guerra siempre son como en selvas y en bosques y acá encontramos sí un gran bosque que era el pueblo vuestro pueblo ustedes. O sea nunca sentí el temor de estar solo porque siempre encontré a compañeros campesinos compañeras ancianas un vergo de cipotes que acompañaron a aquellos que andábamos manejando un fusil. Dijimos cuando le propusimos esto a las FPL en Managua a aquel legendario hombre que hoy día está olvidado pero para mí no puede estar olvidado Marcial Salvador Cayetano Carpio cuando él nos dijo si estábamos dispuestos a correr los riesgos que esto significaba y le dijimos que no solo estábamos dispuestos sino que habíamos demostrado que podíamos haber sufrido antes Horacio y yo veníamos habíamos salido de la cárcel cinco años me había entornado a mí de cárcel y a él dos años entiendo sin embargo el espíritu de lucha no nos podía hacer creer que era el momento de irse para la casa por el contrario era el momento de reboblar nuestra propuesta y nuestra convicción de que la lucha por los pueblos no se acaba nunca así llegamos acá y en aquella llamada denominada guinda de octubre yo no pude verlo antes durante la guinda no logré verlo y en algún momento encontré a alguien para preguntarle si habían visto a Horacio y a mis compañeros a Juan al Memo y a Horacio y alguien me dijo que Horacio estaba tomándose un café en el alto por allá en lo que era arriba de Potonico entiendo que es y bueno yo me quedé tranquilo porque creía que él había también zafado cuando me enteré que no era así y que no sabíamos dónde estaba y empezó su búsqueda por supuesto que uno piensa cuando me toca a mí cuando es el momento en que yo a lo mejor corra los mismos destinos de Sergio pero como no vinimos a morir acá vinimos a luchar la muerte era parte de las posibilidades y tengo el privilegio de saber que es una de las grandes epopeyas de este pueblo del que propongo Chile porque son no fuimos solamente cuatro fueron muchos chilenos que murieron en estas tierras por las cuentas que yo saco este momento junto con rendirle el honor el cariño a Horacio quiero hacerle extensivo a otros que también cayeron acá a Nelson que cayó en el paraíso cuando destruyeron los camaradas el paraíso a Joel un médico que habiendo estado muy cómodo en Cuba como médico decidió un día venir a luchar al Salvador y cayó en La Palma y a varios otros compañeros que cayeron durante ese periodo de 8 o 9 años de guerra algunos acá otros en la metro en la ofensiva final porque finalmente nuestras luchas son de hermanos somos latinoamericanos y eso sigue siendo hoy día una tarea de todos una tarea en que sabemos que las condiciones son difíciles pero la lucha no ha concluido queremos que nuestros pueblos sigan luchando por su libertad total por mejorar su vida por lograr desaparecer la desigualdad que existe en nuestro pueblo por supuesto que hoy es probable que los más viejos sepan que hay cosas que han cambiado pero podrían ser aún mejor ¿no es cierto? porque hay otros que se han enriquecido en mi caso en mi país después de grandes luchas de gran cantidad de muertos desaparecidos cientos de miles de presos políticos o decenas de miles de presos políticos creo que hoy día el hecho de tener este testimonio de de cariño con un compañero que fue entregó su vida por esto es también el rehacer compromiso el rehacer la voluntad de que estamos más viejos pero eso no significa que hayamos bajado las banderas hay que hacerlas quizás de otra manera yo a los chavalos en Chile les digo que yo ya no voy a quizás tomar un fusil quizás no voy a tirar piedras pero sigo siendo para mí un subversivo que va a intentar que las cosas siempre sean mejores para el pueblo agradezco porque somos hermanos la presencia de ustedes yo sé que este pueblo y este caserío esta comunidad del jícaro es como la savia de una lucha que germinó en esta montaña conozco detalles de ese tema por eso quiero decirles el cariño que siento por ustedes espero que no sea la última vez que venga acá cobrando la palabra a la compa que decían antes un día llegaremos para acá lo que nos falta a veces son los recursos pero un día llegaremos acá ojalá con el memo y con Juanito ambos que fueron heridos acá Juan casi murió pero gracias al cariño de la gente tuvo la comida que no teníamos nosotros para poder sobrevivir y el memo que tuvo su combate y herido en San Isidro Labrador les manda también a todos un gran gran cariño ese cariño digamos que que funde o que amalgama la lucha el dolor la lucha el miedo porque no vamos a decir que no estamos más de alguna vez llenos de miedo pero la fortaleza es cuando uno logra superarlo y lo superamos y estamos acá para continuar esa lucha desde otras tricheras le transmito también el saludo y el cariño de Juanito que lamentablemente no me pudo hacer llegar su su saludo porque su madre estaba precisamente en el momento que yo partía de Chile hace tres días en estado bastante grave muriéndose probable que haya muerto y él no tuvo la tranquilidad para poder enviar unas líneas para concluir quiero leer una pequeña nota que escribió mi hermano el memo para saludar a Horacio y dice así para mi hermano Horacio de nuestro encuentro en Managua vivimos una vida de hermanos no solo de lucha fuimos capaces de compartir día a día como tales de los hermanos éramos juntos a la negra Vicky a Chapulín Alejandro vuestro hijo a Ramiro a Juanito formamos una linda familia en aquella casa de linda vista bellos recuerdos de esos intensos momentos en Managua la lucha de nuestros pueblos nos llaman por igual era comprometedor reconocer era comprometedor reconocernos como internacionalistas era tan natural serlo y vivirlo a plenitud que para mi fue un gran privilegio recuerdo con expresar el orgullo aquella lluviosa noche en la montañona cuando se formó la primera embrión de las legendarias unidades de vanguardia te incorporaste al pelotón 2 y yo al pelotón 1 no olvido las palabras de nuestro hermano Sebastián otro compañero que cayó que fue de los líderes de aquella época que cayó muy temprano en la lucha que disculpándose por las asignaciones a unidades y responsabilidades nos desafiaba a que en un futuro cercano seríamos los propios combatientes quienes elegiríamos a sus jefes y asignarían responsabilidades a las unidades de combate sabía que esto lo compartíamos plenamente me hiciste muchas veces falta lamentablemente te fuiste muy temprano al igual que Seba cuando poco andal de las unidades de vanguardia comenzaron a operar las asambleas de combatientes opinantes y deliberantes era un germen esperanzador octubre nos alcanzó casi sin vernos desde nuestra incorporación a las asignaciones de vanguardia uno es cada uno en su trinchera para hacer frente a la arremetida enemiga recuerdo que varios días de combate me encontré con el mando que me informaba que estarías allá en el alto quizás tomándote también un café nosotros seguíamos en el infierno pero no tú pero no tú y tus compañeros habían cumplido la misión encomendada proteger la retirada de la comandancia después llegó la desazón y la búsqueda había entregado tu vida por lo que era tú tu vida la lucha libertaria de nuestros pueblos redoblando el compromiso recuerdo con especial emoción el homenaje rendido en Chile para la creación del Mápulo Autaro cada uno de los luchadores que estábamos presentes en Chile era un Horacio por ello la primera arma casera creada en nuestros talleres y partícipe en múltiples combates contra la dictadura de Pinochet se llamó en tu nombre Horacio allí estaba presente junto a otros combatientes internacionalistas como tú Nelson caído en el paraíso Joel el médico chileno formado en Cuba que también se transformó en chalateco al luchar y regar con su sangre en La Palma la tierra del pueblo salvadoreño por sólo hablar de aquellos que nos unía a la lucha internacionalista y juntos a los lautaristas en Chile quisiera rendirlo honores a todos nuestros hermanos internacionalistas que lucharon y cayeron en combate en tierras chalatecas y a todos aquellos salvadoreños que entregaron sus vidas por último quiero expresar mi gratitud a ese gran pueblo que nos acogió como uno de sus hijos en su tierra a cada uno de los combatientes de las unidades de vanguardia y a modo de resumen personalizado al comandante Dimas Rodríguez con quien organizé la sección de operaciones del Estado Mayor las de las legendarias unidades de vanguardia gracias Horacio Nelson Joel el negro Hugo que nos acompañaba de la Argentina a Sebastián y a Dimas la lucha continúa memo de la fuente era su segundo gracias compañero y espero que esta hermandada que hemos cifrado en esta placa no desaparezca nunca yo aportaré lo mío gracias muy bien compañero vamos llegando al final de este memorial de este homenaje hace dos años atrás empecé solo con una compañera que conoció a Horacio en Panamá la compañera chilena también presa política y decidimos entonces que era necesario de que la historia de este combatiente no se pierda con el tiempo entonces no conocíamos no conocía a Vicky no conocía tampoco a Leopoldo no conocía a sus compañeros de lucha y simplemente no los conocía porque partimos juntos con Horacio allá en las frías en las gélidas tierras de Magallanes en el sur en el sur de Chile como jóvenes jóvenes revolucionarios jóvenes que queríamos cambiar la humanidad porque la humanidad que veíamos simplemente no era ni humanitaria ni solidaria ni justa esos fueron los idearios que marcaron a este Sergio Mancilla Caro que pasó a ser Horacio para ustedes y para nosotros por esa razón por esos idearios nacidos en las gélidas tierras de Magallanes en el movimiento estudiantil es que este compañero y sus compañeros como Leo y los que lo acompañaron fueron capaces de venir a luchar en estas tierras donde para él todo era distinto todo era extraño para mí como magallánico acostumbrado al frío caminar por las tierras de Chalatenango por los cerros como digo yo es muy difícil me imagino cómo sería la vida para él y sin embargo decidió combatir con ustedes las memorias no son materia muerta cuando nosotros los vivos nos movemos para memorizar a nuestros compañeros a nuestras compañeras que han caído nosotros entonces volvemos a hacerlos vivir están presente con nosotros siguen en la lucha con nosotros es necesario también de que entendamos cada vez que vemos estas cosas de que aquí hubieron tantos muertos esta tierra salvadoreña está sembrada de la sangre de los salvadoreños y de los internacionalistas que vinieron a combatir aquí también debe llamarnos a reflexionar si toda esa sangre de la sangre y en varios suelos de latinoamérica y del mundo han realmente cambiado la humanidad como nosotros la queríamos desafortunadamente llegaremos a la conclusión de que no es así las cosas las cosas han cambiado pero no han cambiado de manera fundamental lo que implica que ustedes nosotros los viejos ustedes los jóvenes los niños deben seguir esta lucha por la cual tantos murieron dejaron su sangre dejaron de existir dejaron sus familias así que tenemos que llevarlo con nosotros llevamos a todos nuestros muertos y en esta cosa debo agradecer finalmente a dos compañeros salvadoreños Verne Ayala y al compañero Pedro Café que sin ellos habría sido simplemente imposible incluso llegar por caminos oficiales a hacer este tipo de trabajos finalmente a la comunidad aquí del Jícaro que nos facilitó este espacio que será ahora de todos ustedes dejamos a nuestro Horacio en vuestras manos nosotros no podemos estar aquí todo el tiempo pero sabemos que están en buenas manos hasta la victoria siempre compañeros y compañeras gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.